Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la programación de nuestro analizador sintáctico que va muy bien. Al día de ayer realizamos un diseño o entendimos cómo funcionaba, digamos, nuestro analizador sintáctico. Bueno, no el día de ayer, pero en el video de ayer. Y la parte importante de esto era entender cómo funcionan o cómo todos los componentes se van a comunicar unos con otros. O sea, ¿qué hace cada quien? E hicimos un pequeño diagrama de clases, ¿verdad? El día de hoy vamos a generar, vamos a aprender además de generar nuestro primero, nuestro primer modelo de diagrama de clases, vamos a aprender a utilizar branch, ¿ok? Que es una branch. Cuando nosotros trabajamos en GitHub, muchas veces vamos a trabajar con un equipo de trabajo. Entonces, cuando tenemos un equipo, unos van a estar trabajando en una cosa, otros van a estar trabajando en otra cosa, y nuestro proyecto entero va a depender, digamos, de otras personas. No necesariamente depender de otras personas, pero va a necesitar de otras personas. Por ejemplo, si vemos aquí, git branch. Entonces, básicamente lo que va a hacer una branch sería algo parecido como esto. Nosotros tenemos nuestro proyecto y una vez se terminó, estamos trabajando acá y queremos hacer algo, pero no queremos arruinar o no queremos modificar nada que ya esté hecho. Vamos a crear una nueva branch que sería como una copia del proyecto, una nueva línea donde vamos a ir guardando cambios, y cuando nosotros terminemos esos cambios, vamos a hacer un merge en las branches para poder básicamente no arruinarle el trabajo a las otras personas. O si estamos trabajando con alguien más, que lo que está estable siga estando estable, mientras nosotros hacemos lo que necesitemos, cuando nosotros lo logremos, pues lo subimos, digamos, a la branch o al caminito que nosotros teníamos anteriormente. En este caso, nuestro proyecto, si yo le doy aquí un, un git branch, yo tengo ahorita dos ramas. Tengo una rama a borrar porque generé el diagrama que ahorita vamos a ver en esa rama. Pero para nosotros crear una rama, vamos a generar una rama para nuestra documentación, digamos. No es común que se haga esto, pero por temas de práctica, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces voy a generar una git branch y le voy a decir doc. Documentation. Doc. Doc está bien. Docs. Ok. Bueno. Entonces, mi rama docs, cuando yo le doy un git branch, sin poner nada, y le doy enter, me muestra todas las ramas que yo tengo. Y la parte interesante de esta es que me muestra con un asterisco, como ven acá, en qué rama me encuentro ahorita. Ok. Entonces, yo me encuentro la rama main. Depende cómo tengan configurado su editor, también acá nos va a decir en qué rama nos encontramos. En este caso, estamos en la rama main. Ok. Para yo moverme, para moverme a la rama docs, tendría que hacer un git check out docs. Ok. Pum. Si se dan cuenta, me dice, mira, ahora te encontrás en la rama docs. Ok. Y lo que haga acá no se va a ver reflejado en la otra rama hasta que yo haga algo que le llamamos un merge. Ok. Entonces, veamos un poco de esto. En primer lugar, ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear mi carpeta que se va a llamar docs. Docs. Y voy a crear un archivo que se va a llamar domain model WSD, que WSD es una extensión para utilizar planta UML para utilizar, digamos, un programa para generarme UML. Ahora, ¿Qué es planta UML? Planta UML me deja hacer diagramas mediante código. Así como el que yo acabo de pegar acá, le voy a dar un control shift P y necesito ver el diagrama que yo tengo en este momento. Ok. Este sería mi diagrama de dominio. Voy a hacer una copia de este diagrama de dominio. Y le voy a poner resumen domain model porque a este le voy a quitar unas partes para que analicemos, digamos, algunas partes interesantes del proyecto sin que este se nos haga tan grande. Y que ya no nos deje ver. Esto lo voy a quitar. Y acá tengo esto. Muy bien. Va. Perfecto. Entonces, bueno, ¿Qué fue lo que hice hasta el momento? Yo simplemente creé dos archivos. Ok. Estos dos archivos yo le voy a dar clear. Y de momento no vamos a explicar qué es nuestro diagrama, pero tenemos dos nuevos archivos. Si yo dentro de mi branch docs le doy un git status, me va a decir, mira, en la branch docs nos estamos trackeando estos archivos y necesitamos agregarlos, ¿Verdad? Que están dentro de la carpeta docs. Si yo le doy un git ad punto, me dice que necesita trackear dos archivos. Vuelvo a dar un git status, me dice que le va a dar ahora seguimiento a estos. Ahora, si se recuerdan, nuestros git tiene, el repositorio tiene tres estados. El estado un track files, donde git no tiene ni idea de qué está pasando, pero sabe que hay algo ahí, pero no le está dando seguimiento. Cuando yo le doy un git ad punto, en este caso, pasó al staging y staging es un espacio en memoria, por así decirlo, digamos, está en la memoria RAM. No está grabado los cambios, pero él ya guardó ese estado de los objetos, en este caso de los archivos. Y cuando yo le doy un commit, se guarda en la base de datos, ¿Ok? Pero se va a guardar en la base de datos, en la branch docs, ¿Verdad? Y el hecho de tener varios branchs me permite a mí estar haciendo varias pruebas de distintas cosas y que una no me choque con la otra. Entonces, si ahorita le doy un git commit, menos m, eh, trading the domain model, comilla, enter, clear. Si yo le doy un git log a esto, me dice, mira, estás ahorita en la branch docs, veamos esta parte interesante. Y, eh, bueno, la branch borrar uno, ignórenla. Estás en la branch dos y creaste el modelo de dominio. Pero, el main está en otro commit, ¿Verdad? ¿Qué pasa si ahorita le doy un git para moverme a la, a la branch, digamos, main, le doy un git checkout, check out, main, que sería mi branch principal. Me cambió a la branch main y vean la, la parte más interesante de esto es que mi branch main no tiene la carpeta docs. Acá no está la carpeta docs que la tengo en la otra branch. O sea que los cambios que yo haga en el lado del, ¿Cómo se llama esto? De mi branch docs no se van a ver reflejados cuando estoy en la main. ¿Qué parte o qué es bastante importante que nosotros siempre veamos? Es como decir, mira, un git status me dice en qué branch estoy. Si quisiera saber, además de esto, en qué branch tengo, git branch, y me dice, mira, estás en la branch main. De aquí salgo con una Q, si les pasa, salen con una Q. Y si yo quisiera volver a los documentos otra vez, me voy a ir a la git branch docs. Eh, perdón, git checkout. Ah, docs, ¿Verdad? Y con esto yo ya tengo mi branch docs. Ok, bueno, qué parte interesante vimos ahorita. Entendimos que nosotros podemos ir generando branch y poder ir trabajando cosas distintas de mi proyecto. En distintos lados, ¿Verdad? Eh, yo necesito hacer una configuración acá. Eh, plant UML. Habíamos dicho que nosotros queríamos, o nunca íbamos a querer guardar, eh, archivos binarios. Por lo tanto, yo quiero guardar todo en SVG. Cuando exporte. Lo quiero guardar en SVG. El Outbookdir va a ser punto diagonal. Out. Está bien. El punto de un Allout. Y el export format, voy a decirle que va a ser en SVG. ¿Por qué es un SVG? Porque es una, un dibujo vectorial. Y básicamente es un XML. Entonces yo sí puedo llevarle el track al texto, ¿Verdad? SVG va a ser punto de un Allout. Y era lo único que necesitaba yo cambiar para poder continuar con esto. ¿Verdad? Bueno. Entonces, el día de ayer trabajamos con nuestro modelo de dominio. O definimos cómo estaba el dominio y cómo se comunicaba. Para hacer un repaso general de este modelo de dominio, vamos a decir, y si quieren ponemos aquí el... Para entender un poco qué es lo que vamos a programar al final, le vamos a tener un objeto app que va a hacer un llamado. Ah, se me olvidó poner algo acá. Y mi objeto app va a utilizar a mi analizador, ¿Verdad? Mi objeto app va a utilizar a mi analizador, el parser y el escáner van a utilizar a mi token. No lo puse ahí para no hacer más ruido, pero creo que lo podemos poner sin ningún problema. Entonces podría decir algo así como que mi parser al final puede que si guarde, no, no lo va a guardar. Utilice un token. Y mi escáner va a utilizar también un token, ¿Verdad? Y ahorita vamos a explicar el diagrama que tenemos acá. Creo que este token está haciendo más ruido del necesario, pero ahí, bueno, es la relación que tenemos. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿O qué es lo que hablamos el día de ayer que queremos programar? Queremos programar un analizador léxico y sintáctico. Habíamos caído en cuenta que para el analizador léxico le vamos a llamar parser y se va a encargar de verificar una gramática regular. Una gramática regular, en primer lugar, no permite, digamos, la parte de... que se llame a sí misma. Pero, además, solo me va a permitir hacer ciertas operaciones. Estas ya las vimos, digamos, en la parte de la teoría. Pero la gramática regular la podemos ver también como una expresión regular o lo podemos representar como expresión regular, digamos. Hasta eso llega a su alcance. Entonces, esta gramática regular se encarga de generarnos tokens. Nosotros, cuando leemos un libro, vamos viendo un montón de palabras y signos de puntuación que nos ayudan a definir, digamos, a poder terminar de entender qué es lo que estamos haciendo. De la misma manera funciona esto. Nuestra gramática va a necesitar tener a alguien encargado de generar esas palabras y este es el parser. Para recapitular, el escáner era el encargado de agarrar cada una de estas palabritas y ponerlas en el orden en el que vienen en el texto, digamos, y verificar si el orden en el que están puestas es el orden correcto. Si es el orden correcto, decimos que está cumpliendo una gramática, en este caso libre de contexto, que es la que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, parser se encarga de ver los tokens, el escáner se encarga de ver que cada uno de esos tokens esté en su lugar, ¿verdad? Básicamente, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Que nuestra app va a utilizar a nuestro analizador, nuestro analizador va a estar compuesto de un escáner, el escáner va a estar compuesto de un parser, porque tiene un parser, digamos, y el escáner le va a pedir tokens a este parser. Entonces, el parser se va a encargar de verificar estos tokens. ¿Qué hace o qué utiliza el parser en general? Va a utilizar el... No, era el... Perdón, aquí hubo un error y es el... El parser es el escáner. Ahí está. El escáner utiliza, digamos, el syntax tree, que básicamente sería el árbol sintáctico, o va a... El escáner va a generar un árbol de sintaxis, que básicamente es una representación mediante árbol, básicamente una jerarquía, de cómo vinieron todos los tokens y cómo está, digamos, dibujado el código que yo generé o el código fuente que yo generé. Imagínense, el Java que ustedes tienen se vuelve un árbol que tiene un elemento root y de ahí vienen todas las partes. Entonces, vienen las variables, vienen las funciones y cada función tiene otro código adentro. Eso básicamente sería el árbol sintáctico. La tabla de símbolos me ayuda a definir, digamos, qué símbolos tengo y dentro de qué ámbito los tengo. Entonces, básicamente es una... Me ayuda a definir, digamos, todos los símbolos que yo tengo y mi parser también va a colaborar con esta tabla de símbolos. Mi parser va a utilizar los tokens. El escáner también utiliza los tokens. Va a utilizar los tokens para meterlos dentro de la tabla de símbolos. Y mi parser tiene objetivos como tal. ¿Qué objetivos tiene? Manejar el archivo, o sea, abrir el archivo, leerlo, cerrar, saber si ya llegamos al final del archivo, generar tokens, obviar cosas como los comentarios, entre otros objetivos. ¿Ok? ¿Qué objetivos tiene? Y otra cosa importante es que cuando nosotros estamos leyendo es probable que un número no lo hayamos puesto completo. Por ejemplo, que hubiera sido 950.5 y nosotros solo hubiéramos puesto 950 puntos. Con eso, básicamente, es un error. Entonces, él se encarga de manejar esos errores. De ahí tenemos mi escáner. Que mi escáner, básicamente, o sea, él se encarga de generarme las palabras y manejar los errores que él tenga que ver. Y ahí viene un poco la parte del la programación orientada a objetos, ¿verdad? Y la cohesión. Es decir, que el parser y los objetos del parser se encarguen de hacer lo que tengan que hacer y al escáner no le va a importar qué hizo él o qué errores o cómo solventó sus errores. Entonces, lo que a él le importa es la entrada. Y básicamente, entonces, el escáner va a pedir tokens y de estos tokens que está pidiendo va a ayudar otra vez o iba a utilizar la tabla de símbolos, va a generar un árbol sintáctico y tiene otros objetivos como tal, verificar la gramática entre otras cosas. Entonces, vamos a poder definir que nuestro analizador se va a comportar de esta manera. ¿Ok? Dejé este documento porque también tengo otro acá. Eso es lo que quiera. Es el escáner el que se encarga de esto. Es el escáner el que se encarga de esto. Y va a tener un object up. Que es el el que se comunica con mi analyzer que no lo va a guardar porque no le interesa pero ahí estamos. Y habíamos visto la otra parte de los tokens, ¿no? Que había dicho que los dos usaban los tokens que era un error rocío que no habíamos corregido. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué objetivos tiene el parser como tal que es el que nos genera las palabras? Es el manejar los errores léxicos que básicamente es de la gramática regular. Leer el archivo, cerrar el archivo, verificar la gramática regular, obtener un token, o sea, permitir que alguien obtenga un token, saber si es el final del archivo, crear una tabla de símbolos, me hizo falta y creo que lo podemos agregar que lo que me hizo falta aquí es el ignorar los comentarios. Ignorar los comentarios, ¿no? Eso es otro objetivo importante de mi parcel. ¿Por qué? Porque a mí no me van a interesar los comentarios. Vamos a ver un left, aunque se quede ahí left. Bueno. Creo que no me gustó la poner down. Bueno. Otro objetivo de mi parcel es ignorar los comentarios ¿Por qué? Porque los comentarios no influyen en mi gramática, me ayudan para muchas cosas y puede que me ayuden a generar documentación, a hacer otras cosas, pero en sí mismos no me sirven para la gramática. Entonces, tenemos mi diagrama donde tenemos los objetivos de mi parcel, tengo los objetivos de mi escáner, tengo mi escáner y mi parcel cómo funciona. ¿Ok? Entonces, ahora de este diagrama que nosotros tenemos vamos a intentar hacer nuestro diagrama de clases. Hoy vamos a hacer el first approach y después vamos a continuar como mejorándolo un poco. ¿Ok? Entonces, vamos a decir y voy a decir mi diagrama de clases. plus diagrama plus diagrama ok, entonces arroba plantu ml está el 2 ml y sería el 2 ml que el 9 ml muy bien y entonces vamos a ver digamos nuestro nuestro primer acercamiento a nuestro diagrama de clases ¿verdad? Y entonces diríamos que clases vimos que teníamos según el diagrama anterior vamos a dejar este y lo que voy a hacer es que voy a exportar el diagrama que tengo y ¿por qué no me exportó donde yo se lo pedí? y bueno no importa después vamos a ver aquí me generó este diagrama voy a hacer un pwd y lo tengo ok entonces creo que lo podría hacer como no sé si ahí estamos ya lo copié y lo que quiero hacer es de la salida la imagen que tenemos la voy a abrir con full chrome ok y entonces acá tenemos el diagrama que nosotros acabamos de hacer bueno ¿qué objetos vemos principalmente aquí? nosotros este objeto ya lo teníamos que venía de nuestro nuestro proyecto pero en principio tendríamos nuestro proyecto nuestro objeto class analyzer ¿no? y entonces voy a empezar a crear mi diagrama de clases ¿verdad? voy a cerrar esto voy a cerrar esto que no me sirve de momento y entonces mi primer diagrama de clases sería básicamente mi objeto analyzer ¿verdad? ¿qué otro objeto voy a tener yo por acá? voy a tener mi objeto scanner y mi objeto parser class class scanner class parser ¿verdad? ¿cómo lo había configurado yo acá? y entonces yo sé que mi clase analyzer digamos o mi clase analyzer está compuesta por un scanner ¿no? muy bien entonces si está compuesta por un scanner yo voy a decir que mi clase analyzer por ahí va a tener una variable que seguramente va a ser privada de tipo scanner que se va a llamar scanner ¿verdad? ya tengo mi primer pedacito mi parser mi scanner como tal está compuesto pero este puede cambiar por lo tanto va a ser otro tipo de relación por un parser ¿no? por lo tanto mi scanner va a tener una variable privada de cualquier manera que va a ser de tipo parser que se va a llamar parser ¿no? y estoy empezando a generar mi diagrama de clases y va bonito o sea tengo mi scanner tengo mi parser el parser va a utilizar la parte del manejo de errores que nosotros tenemos acá entonces seguramente vamos a tener una clase que se va a llamar errores y lo que yo debo de decir básicamente es que mi parser mi parser va a hacer uso de los errores pero también tengo mi clase mi clase de tabla de símbolos ¿no? symbol table y el parse también va a utilizar esta va a utilizar la symbol table ¿para qué? para decirle mira yo acabo de generar un nuevo símbolo se lo voy a mandar al scanner pues que el scanner haga lo que quiera ya vimos esto y mi parser en general tiene ciertos objetivos como ignorar comentarios y demás pero estos objetivos como tal en general no van a ser clases porque readfile es probable que lo utilicemos de alguna clase utils que nos maneje el archivo porque a mí no me interesa como parser ser el que lo va a manejar o sea prefiero que alguien más lo haga y por qué prefiero que alguien más lo haga porque yo ya no dependo de eso además no es mi competencia tal y además le puede servir a alguien más el manejo de errores léxicos si lo tiene que hacer él pero estos esta gran parte de estas cosas van a ser algunos métodos por ejemplo mi parser va a tener algún método que va a ser público que se llama is end of file y que va a ser de tipo boolean ¿no? entonces tengo tengo un is end of file get token por ejemplo que sería otro método importante get token y que va a devolver un token y otro método voy a necesitar tener definitivamente va a ser algo así como set input file o set input file para definir el string y le voy a poner acá la ubicación ¿no? y esto me va a ayudar ¿a qué? a definir dónde está ubicado function or part creo que hace más sentido part ¿verdad? y este me va a ayudar a definir cuál es el path del archivo entonces este parcel va a tener relación seguramente con otro paquete que se va a llamar utils o alguna utilería que nosotros tengamos por ahí y que va a tener una clase eh manage file ¿no? y esta clase manage file entonces al final mi parcel simplemente va a ser uso va a ser va a ser de esta clase para poder abrir eh manage ¿verdad? mi parcel se usó esta clase para poder manejar los archivos bueno de mi modelo de dominio yo ya estoy sacando gran parte de cómo voy a plantear la solución de mis clases y así me facilito la vida y por eso le pusimos tiempo a esto ok bueno nosotros ya vimos un poco para dónde iba esto y el analizador ya revisamos los errores los objetivos dijimos que los íbamos a meter dentro de métodos y eso los vamos a terminar de replantear cuando nosotros estemos haciendo el análisis del analizador como tal ahorita estamos haciendo un análisis relativamente como global eh eh estos están utilizando una clase que se llama token para poder generar los tokens de momento todavía no me ha servido eh aquí hicimos un token get token podríamos generar nuestra clase token porque la estamos usando qué información va a tener el token todavía no la hemos definido pero tenemos nuestra clase token y esta me está diciendo que va a utilizar un token por acá ok bueno eh este ya generó la tabla de símbolos y ahora nos vamos al escáner ¿verdad? el escáner eh va a tener otro montón de objetivos que es verificar el archivo completo y demás y estos objetivos seguramente van a ser métodos o los vamos a realizar cuando hagamos un análisis en profundidad del escáner de momento vamos a revisar las partes más importantes el escáner eh ya habíamos dicho que estaba conformado por un parser y lo va a utilizar eh y el escáner utiliza la tabla de símbolos va a utilizar mi tabla de símbolos la symbol table y el escáner aunque aquí es probable que si guarde una referencia a la tabla de símbolos y es probable que si guarde una referencia a mi eh nos hace falta definir mi clase syntax tree ¿verdad? mi clase del árbol sintáctico entonces syntax tree y yo voy a decir que mi escáner está formado o está conformado por un syntax tree porque el syntax tree es parte del y le sirve digamos lo podemos pasar en algún momento sí bueno entonces en general digamos eh el el diagrama de clases principal que nosotros vamos a utilizar como base va a ser este de este diagrama vamos a tratar de dividirlo un poco en tener algún controlador y los modelos en algún lado y vamos a ver algunos patrones de diseño en las siguientes clases ¿ok? ¿qué les podría servir ahorita de investigar un poco cómo utilizar plantuml para qué sirve plantuml y crear nuestras dos branches ¿qué vamos a ver de interesante con esto? bueno plantuml me deja exportar los diagramas solo déjenme ver alguna cosita de configuración que yo quería que fuera distinto vamos a ver plantuml diagramas root y yo creo que con eso ya está un detallito por ahí el svg está bien y entonces cerramos ¿qué pasa si yo quiero exportar ahorita mi diagrama en el que me encuentro me lo tiene generado dentro de docs y no me lo generó no sé qué fue lo que pasó vml eso está bien y creo que le voy a poner .diagonal docs .diagonal out porque así me lo guarda donde quiero porque no hizo lo que yo quería y así puedo darle export ok me lo generó dentro de docs eso está muy bien y que es lo que yo les quiero enseñar el diagrama que me generó es un básicamente es un es un xml es un xml que tiene todo lo lo necesario para hacer las 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 líneas y me va a poder pintarlo y lo va a poder pintar digamos mi navegador ahora qué ventaja tengo con esto voy a eliminar este la carpeta auto quería eliminar ahí está muy bien qué ventaja tengo yo con esto es que yo sí lo puedo manejar dentro de mi repositorio porque es un archivo de texto no es un archivo binario y si le hago cambios git va a tener la capacidad de poder trackear los cambios o sea si lo utilizamos utilicen este tipo de diagramas ok ya tenemos que ver ahorita que estamos terminando lo que el trabajo del día de hoy es ver cómo está mi git status me dice que hace falta cosas por hacer commit entonces yo le voy a dar un git punto git commit menos m creating de domain model and class eh model diagram ok bueno git commit ya hicimos el commit le doy un git status me dice mira no hay nada muy bien si yo me voy a git checkout main no aparece si yo me voy a un git check out docs pues ahí me aparece yo voy a mandar esto a a mi main todavía no porque nos hace falta terminar de analizar cómo lo vamos a trabajar pero ahorita ya tenemos una branch para nuestra documentación una branch para nuestro proyecto principal y no lo estoy poniendo en mi branch main porque mi trabajo git check out main porque todavía mi trabajo de la de la documentación todavía no está completo entonces si no está completo yo no lo quiero subir todavía no lo voy a hacer en merge y eso lo vamos a hacer la siguiente clase que veamos pero para mientras sería bueno que probaran digamos trabajar con la parte del check out de las branches y ir viendo cómo podemos estar haciendo estos cambios así que esto sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado cualquier comentario pregunta lo pueden hacer en los comentarios y yo voy a tratar de responderlos